Guitarrero viejo Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de alma sin imar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar Sabías aquellas milongas de antaño De música ingenua y verso trivial O algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial La vieja guitarra de estropeadas cuerdas Con cintas que el tiempo cambió de color Cantaba la heroica paisando a la guerra O a un amor dolor Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de alma sin imar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar He visto en las sombras el vaso de vino Que es parte la mano, no su día paseón Escupir la tierra como a tu destino Como a tu canción Y con una pobre mina veterana Salir dando tumbos náufragos los dos Hacia la burluna paz de la mañana sin pan y sin Dios Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de alma sin imar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar 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 Gracias por ver el video.